Continuamos refinando la cabeza, vamos ahora a usar el crease negativo para marcar mejor los párpados. Siempre puedo suavizar, evidentemente, para tenerlo marcado, pero tampoco demasiado. Y vamos ahora a por los ojos. Los ojos son una de las partes más delicadas, evidentemente, son el espejo del alma. Así que, lo que voy a hacer ahora es, primero, con dibujo, sacar la forma del ojo. Voy a sacar la forma del ojo de esta manera, sacando una protuberancia hacia afuera. Más o menos con las proporciones del ojo del personaje con el que estemos trabajando. Y ahora, mediante la herramienta crease, vamos a darle forma a este ojo. Estoy dando forma, primero señalando la parte de arriba, ahora, a continuación, señalando la parte de abajo. Tengo por aquí esta forma. Y ahora lo que haré es dibujar los párpados del personaje. Voy a dibujar los párpados, creando un nuevo crease. Voy a hacerlo al revés, voy a hacer un crease negativo. Tengo por aquí un párpado. Voy a dibujar ahora otro párpado. Y empezaré a tener ya, por aquí, los ojos del personaje. Voy a trabajar ahora, ahora sí, con un crease negativo, que creo a continuación del crease positivo. Y así tengo el límite del párpado. Otro crease positivo por aquí. Y así tengo, como podemos ver ya, el límite del párpado. Voy a lanzar esto hacia adentro, para que no sea un ojo tan saltón. Esta es una de las partes más delicadas, por supuesto. Y lo que hago también, es irle dando carácter al ojo. Suavizo. Por los lados. Suavizo este párpado, esta zona del párpado. Y en definitiva, voy integrando el ojo dentro de la piel. El ojo debe estar metido hacia adentro, por los lados. Pero sacado hacia afuera, por el centro. Ya que el ojo, al final, es una esfera, evidentemente. Poco a poco, por tanto, le voy dando forma. Ahora lo que voy a hacer es darle más grosor, más carne, digamos, en el párpado, aumentando esto. Y no es darle más volumen por aquí, para que se monte encima del párpado. Muevo. Intento, eso sí, hacer que ese párpado quede más o menos redondo. Es decir, que quede reconocible como una forma humana. Ya empiezo a tener algo. Siempre puedo, insisto, trabajar con proporciones. Es decir, que ahora los quiero más separados, más juntos. Llegamos, por ejemplo, ahí. Aunque esté con un nivel bastante elevado de detalle, siempre puedo realizar retoques finos. Por ejemplo, quiero que las tejas estén más elevadas, más bajas o lo siempre he tocado. Voy a realizar también, ya que estoy dibujando, las sienes. Ahora suavizo. Bueno, y continúo trabajando desde el lateral para ir dándole forma al personaje, para elegir si quiero más proporción de boca, más proporción de nariz, una mandíbula más salida. En definitiva, todo aquello que quiera hacer. Le doy forma también a la cabeza. Y voy tocando las proporciones, como podemos comprobar, de este personaje.